Hola, ¿cómo están todos y todas? Qué lindo verlos. Me encanta verlos. Pues bien, aquí estamos en un nuevo programa de carriámonos seriamente y pues les traemos una sorpresa, algo diferente hoy. Hoy vamos a estar disfrutando de un stand-up un poquito más largo de que los de siempre, así que nos encantaría de verdad que se queden y lo disfruten completito, porque además estamos viendo una presentación que normalmente solamente se puede ver en teatros. Y en esta ocasión tenemos el honor de poder verla por este medio. Esta es una presentación que nos trae la compañera actriz, comediante, entre otras habilidades que tiene Raquel Hernández. Raquel ya está con nosotros aquí. Raquel, ¿cómo estás? ¿Estás sin sonido? Ok, ahora sí me escucho. Ahora sí te escucho. Ok, muy buenas noches Pamela, Ivonne, Yanuri, muchas gracias. Toda la gente que está desde la fundación. Pues sí, aquí estoy, muy contenta de esta noche poder compartir pues este trabajo que hice. Claro, claro. Y yo sé bien porque conozco tu trabajo que es pues material de teatro y nos parece pues súper lindo y exclusivo poder contar con ese material el día de hoy. ¿De dónde nace? O sea, ¿por dónde han dado este material? ¿De dónde nace? ¿Y por qué tiene ese nombre? Contame un poquitito acerca de eso. Bueno, este es un monólogo. Esto nace en el 2014, 2015, 2000. Como por ahí empezó, este, esto a partir de una necesidad, como siempre. O sea, la gente que, todas las personas que trabajamos en esto, siempre nos pasa, ¿verdad? Que sentimos sorpresas siempre de decir algo, de contar, este, o de denunciar, ¿verdad? Entonces, bueno, yo llegué ayer en el 2013 de Stand Up Comedy y era algo que tenía ahí guardado, que lo quería hacer desde hacía mucho, mucho tiempo. Y no me había atrevido, la verdad, porque una siempre tiene muchos miedos, una siempre está llena de, de, de no puedo, ¿verdad? Y si me equivoco, ¿verdad? Este, y tal vez, pues digo cosas que no tengo que decir, todas las cosas que nosotras las, los miedos que las mujeres, cuando vamos creciendo, nos vamos llenando. Entonces, este, este, un día, me contaron un saludo sobre el nacimiento de una, de una persona que conocí, ella contó que cuando ella nació, ella fuera un varón, y cuando nació mujer, ¿verdad? Fue una gran sorpresa para la familia. Entonces, ella siempre, pues se sintió muy culpable de haber nacido, y yo empecé a notar ese sentimiento, ¿verdad? Porque era una persona a mí, que ella siempre decía, perdón, disculpe, disculpe, puedo hablar, este, disculpe, es que quiero, ¿verdad? Entonces, cuando ella contó eso, yo, bueno, cuando noté esa, esa palabra tanto en su boca, empecé a reflexionar, a observar primero, cuántas veces lo decía yo, cuántas veces lo decían las mujeres de mi, de mi familia, ¿verdad? Y noté que eran muchas veces. Estábamos constantemente pidiendo la palabra, o disculpamos por, cada vez que queríamos decir nuestra opinión, disculpe, necesito opinar, bueno, disculpe, bien, mi opinión, ¿verdad? Entonces, yo dije, caramba, esto es como, de darse, o sea, estar siempre disculpándonos por lo que pensamos, por lo que queremos decir, y bueno, tenía este monólogo, ¿verdad? Y yo dije, le voy a poner este título, a este monólogo, porque me parece que pasé mucho tiempo tratando de entender qué podía decir y qué no, y un día dije, lo voy a decir todo, ¿a mí qué me importa? Me puse criada y dije, lo voy a decir todo. Me encanta, Raquel. Entonces, dije, lo voy a decir, y lo voy a decir todo. A mí me encanta que lo hayas dicho todo, y me encanta, de verdad, que este espacio, como ya lo he dicho en anteriores programas, se preste para eso, para que de una forma saludable, riéndonos y disfrutando lo que decimos, lo digamos sin miedo. Así que, no vamos a darle más largas al asunto, y vamos a ver tu monólogo. Así que, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a solucionar el audio, un segundito. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada quiero decirles, soy Raquel Hernández y soy actriz. Yo sé que a ustedes no les importa que yo les cuente que soy actriz. Lo que pasa es que, vean, he tenido que pagar mucha plata en terapia para poderlo decir con orgullo. Porque cada vez que lo decía antes, ¿verdad? Me decían muchas cosas un poquito fuertes, entonces prefería decir que era comerciante. Porque, vean, por ejemplo, una señora, ¿verdad? Que me preguntó así, ella muy elegante, me dijo, ¡ay, linda! ¿Y usted qué hace? Y entonces yo, orgullosísima, recién graduada, le dije, ¡soy actriz! Entonces ella, inmediatamente, lo que hizo fue agarrar al marido y me volvió a ver así. ¿Saben qué significaba esa mirada, verdad? ¡Zorra! ¿Verdad? Y luego eso lo comprendí después, ¿verdad? Me lo terminó de afirmar un muchacho que me dijo, ¡ah, actriz! Así, sexo gratis y fácil, fíjate. Sí, luego, pues, tuve una, tenía unas taquicardias, entonces tuve que ir al médico. Entonces cuando llegué donde el doctor le dije, doctor, es que viera que tengo unas taquicardias y como me acelero de repente y entonces, ¿pero por qué? Y yo le dije, vean, esto es estrés. Esto es estrés porque tengo dos trabajos y además estoy en la U, entonces debe ser por eso. Y el señor, ¿verdad? Esa pinta que tienen algunos doctores, ¿verdad? Que se ponen así como de dioses, ¿verdad? Linda, ¿y por qué? Porque usted tiene dos trabajos. ¿Qué hace? Y yo, orgullosa, en fin, ¿verdad? Le dije, ¡ah, es que soy actriz! Entonces, ¡ah! Usted es actriz. Ya. Bueno, mire, déjeme decirle una cosa, este, señorita. Eh, las taquicardias y las arritmias las producen ciertas drogas. O sea, yo. O sea, de la zorra y drogadicta. Entonces, ah, hasta que un día me topé a la maestra de escuela, ¿verdad? Y esos encuentros que son tan dulces, tan bonitos. Y entonces, ver a la niña, porque yo vengo de escuela pública, entonces le decía, niña, ¿verdad? Ahora es diferente. Pero en aquel... Entonces, era la niña y fue muy bonito. Entonces, eso, ¡ay, qué linda! Y me dice, ¡ay, mira! No creciste mucho, pero mira qué linda. Y contame, ¿fuiste a la universidad? Y yo, ¡claro, por supuesto! Y ahora, ¿a qué te dedicas? Y le dije, ¡ay, niña, soy actriz! Y ella nada más me dijo, ¡mira! Y vos en la escuela eras tan inteligente. O sea, ¡tonta! O sea, zorra, drogadicta y tonta, ¿sí? Ay, la típica frase, ¿verdad? Lo que le dicen a uno. ¡Ey, esa actriz! ¡Llore, Pavel, un ratico! O sea, la verdad, llorona. Ah, y la otra persona que le dice a uno, ¡actriz! ¡Ay, qué chiva! Yo siempre quise ser actriz, pero mi mamá quería que yo tuviera una profesión de verdad. Ah, y la otra, ¿verdad? Que dice, no rojés, ni que estuvieras en Hollywood o en México. Ni en tele, salís. O la otra persona, ¿verdad? Que le dice a uno, ¡ah! ¡Qué dichosa! Vea, ese era mi sueño, ser actriz. Porque, vea, a mí, la verdad es que me es tan fácil hacer el ridículo. Es difícil esto de ser, de verdad. O sea, imagínense, yo me consideraba la zorra, tonta, drogadicta, ¿verdad? La llorona, este, y la que no tiene profesión, ¿verdad? Un trabajo serio, y tampoco, este, de ahí, que es especialista en ridículo, ¿verdad? Pero bueno, llegó un día que yo pensé que eso no iba a ocurrir, ¿verdad? Pero me enamoré. Y entonces, este, esos, esas cosas que uno inmediatamente empieza a soñar, ¿verdad? Las solteras no me dejan mentir, que uno empieza como a imaginarse, este, aquel día, ¿verdad? Porque uno se enamora y ya se casó, ¿verdad? Entonces, es, este, el día de la boda, hasta me imaginaba dieta, porque todas las novias se ponen a dieta, porque hay que ponerse un vestido como el queque. Entonces, ¿verdad? Yo me imaginaba con aquel vestido enorme, blanco, este, bueno, beige. Bueno, tampoco la hipocresía, beige, ¿sí? Y uno va ahí caminando hacia el altar para decir el sí, y luego también me imaginaba la casita a la pradera, con mi niña pelirroja jugando con las mascotas, y yo horneando cupcakes. Era divino aquello, hasta que llegó el día que el muchacho me dijo, Mira, Raquel, qué torta con vos, fíjate que es que yo, cuando vos me decís que me querés, no sé si creerte porque sos actriz. Así esa cara puse. Le dije, este, ay, mi amor, qué torta, pero cuando vos, vos no me ves la cara, cuando vos me decís que me amás, que yo pongo cara de ternera degollada. Cuando, cuando vos me contás tus proyectos, tus monólogos, tus sueños, que yo te escucho con devoción piadosa. Y cuando vos me tocas y me abrazás, no sentís que mi cuerpo arde en pasión. Y me dijo, no me había dado cuenta. Entonces, yo le dije, ves, corazón, que soy muy buena actriz, idiota. Pero no me casé, obvio, ¿verdad? Y luego, un muchacho, ingeniero, ¿verdad? Me invitó a salir durante un año, pero sin compromisos, porque él no estaba preparado para, ¿verdad?, adquirir ningún compromiso, además era un hombre de una mente muy abierta. Entonces, un año salimos, un año, sin compromiso. Hasta que un día que me fue, invitó a salir y me dijo, mira, este, creo que esto se tiene que terminar. Y yo le dije, ¿qué? Porque, ¿qué es eso? No, no, es que fíjate que es que me estoy enamorando. Esto va como muy en serio. Y yo soy ingeniero, vos sos actriz, y en mis planes no está mantener a nadie. ¿Verdad? Sí, ahí cambié de psicóloga ese día. Me fui para donde otra, porque, sí, este, es fuerte, es fuerte esto. Lo que realmente, ¿verdad?, casi, casi que empecé a tomar pastillas, fue cuando recibí una llamada telefónica en mi casa. De esas, bueno, fue así, ¿verdad? O sea, sonó el teléfono, yo habló, sí, buenas, por favor, con doña Raquel. Sí, soy yo. Ay, doña Raquel, déjeme decirle que la llamamos del Hotel XX Ecológico en Guanacaste. Un hotel ecológico en Guanacaste, pero bueno, todo ahí en la viñada del señor. Y dice, es que fíjese que usted se ganó un fin de semana en nuestras instalaciones. O sea, yo casi caigo en cruz y pensé, por primera vez voy a tener vacaciones dignas y no en una tienda de campaña. Entonces dije, perfecto, ¿y qué tengo que hacer? Ay, muy fácil, doña Raquel. Usted nada más tiene que venir a nuestras instalaciones, ¿verdad? Y, este, el jueves a las 8 de la noche, eso sí, por favor, este, venga con su esposo o, o, yo le dije, es que no soy casada. Ah, ¿no es casada? No. Ah, bueno, entonces puede venir con su novio o con su papá o un hermano, un hombre que le ayude a tomar decisiones. Este, y yo le dije, bueno, yo veré qué hago. O sea, con tal de, ¿verdad?, pasar ese fin de semana en aquel Hotel Cinco Estrellas, yo te inventaba cualquier cosa. Entonces yo le dije, este, y bueno, ¿y qué más? Entonces me dijo, vea, un detallito. Un detallito casi sin importancia. Usted en la puerta, presente, por favor, su tarjeta de crédito. Y le dije, es que no tengo tarjeta de crédito. Usted no tiene ni marido ni tarjeta de crédito. Y le dije, no, tarjeta de débito debe tener. Y le dije, ah, sí, tengo tarjeta de débito. Doña Raquel, disculpe, ¿usted es asegurada? Y le dije, sí, claro, tengo un seguro de trabajador independiente. Ay, trabajador independiente. Ya, ah, sí, usted, ¿a qué se dedica? Actriz. Ah, usted es actriz. Deme un momentito. Y le fue a preguntar al jefe, sin tapar la bocina. Jefe, vea esta situación. Mire, no es casada, no tiene tarjeta de crédito. Es asegurada, trabajadora independiente. Y es actriz. ¿Qué hago? Ah, no es sujeta de crédito. Tú, 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 tú. Por dicha, no quemé la tienda de campaña, ¿verdad? Pero eso sí fue un golpe bajo. Fue muy doloroso este tema. Y luego el otro, sí, eso sí es como que revienta un poco, ¿verdad? Porque es como, ser es una profesión como cualquier otra, ¿verdad? O sea, se hace primero, bueno, yo hice primero una escuela, ¿verdad? El taller nacional de teatro y luego la universidad. Entonces, yo, puches, o sea, yo estudié siete años. ¡Siete años! Entonces, bueno, este, es como una, digo, no sé, es como ser abogada. Siete años. Es más, en una privada menos, pero, bueno, pero las abogadas son sujetas de crédito. Este, o bueno, una psicóloga. Un psicólogo, ¿verdad? Es igual, porque es como una, este, solo que ellos sí cobran mucha plata, ¿verdad? Ellos sí pueden cobrar toda la plata del mundo. Este, porque también pasa esto, ¿verdad? Hablando de psicólogos, me pasó que llegué a una fiesta y me dice el psicólogo, ¡ay, llegó, llegó! Háganos el numerito, háganos reír, a ver. Y yo le dije al psicólogo, ¡ah, vamos un trato! Yo le hago el numerito y usted me da terapia. ¿Verdad? Ya no tenía que cambiar nada más ahí de, este, pero bueno, es así. O sea, es patito de la fiesta, zorra, drogadicta, este, ridícula, no sujeta de crédito y, para rematar, la televisión. Pero eso sí que es, sale, ¿verdad? Estoy viendo yo, además, porque se me ocurre ver televisión, de verdad, es un, y sale, entonces, la gran, la gran cantante y actriz que inició su carrera en las pasarelas de ropa interior. Y yo le dije, claro. O sea, ¿quién me tiene a mí yendo a la universidad en vez de ir al gimnasio? ¿Verdad? Pero esto así que venía más de, o sea, de niña. Yo decía, quiero ser actriz porque yo quiero escribir historias y contarlas, pero cambiando. Porque se acuerdan que nos contaban unos cuentos bastante exóticos, como los, estos que, había una vez una linda princesita, rubia y de ojos azules, ¿verdad? Con piel de porcelana y que tenía una voz muy suave, ¿sí? Y ella estaba rodeada de unas brujas horrendas, con pelos mechudos, vestidas de negro y con tacones rojos, ¿sí? Y ellas todas morían de envidia por aquella princesita rubia, de ojos azules, de piel de porcelana, que además esperaba con ansias la llegada de su príncipe azul, que era un hombre súper apuesto, ¿sí? Súper seductor y además multimillonario. Entonces yo dije, bueno, ok, pero me callaron. Si usted quiere, el príncipe azul tiene que ser calladita, sumisa, hacendosa y sobre todo, mijita, virgen. Y a esta que está acá se le ocurrió preguntar, ¿pero por qué el príncipe azul viene virgen? Dice, calladita más bonita, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, esto está, yo estaba entre crecer y no crecer porque el tema este de ser mujer era como, ¿verdad? A mí me gustaba mucho andar con mis primillos y, ¿verdad? La patineta, los patines, los chollones, los golpes. Pero bueno, aprendí a disfrutar de ser mujer. Desde que por primera vez me invitaron a un té de canastilla. Sí, eso me pasó en el té de canastilla. Sí, a mí, bueno, a las señoras les gusta ir a los té de canastilla. Sí, hay unas que incluso los organizan y son muy felices. Yo realmente no los disfruto tanto por una cuestión, bueno, porque yo lo considero que es un cóctel de calorías innecesario. Cinco mil, ya busqué en Google. Cinco mil calorías de una sola sentada. Entonces esto sí me resulta un poco conflictivo porque yo no las necesito, ¿verdad? Entonces, además, que los té de canastilla son un fiel reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad. ¿Por qué se dividen en dos? Los té de canastilla que se celebran en el country y los té de canastilla que se celebran en el salón comunal del barrio, ¿verdad? Entonces, eso sí, en el country le sirve a uno un mesero, ¿verdad? Con una charola de plata, ¿sí? En cambio, en el salón comunal del barrio le sirve a uno la tía, la prima, ¿verdad? Y si la embarazada se descuida porque se está orinando, la ponen a llevar los té para el otro lado. Es impresionante. Entonces, lo que le sirven a uno de entrada, eso sí, en los dos, es un cóctel para dar la bienvenida, ¿verdad? Ese cóctel está hecho con leche condensada, leche evaporada y la base es cerveza. Y además, si la embarazada está esperando una criatura femenina, le ponen fantacolita para que vaya con la decoración, ¿verdad? Después, después de eso, viene ya el café, el té con esplenda, ¿sí? Este, y, o, bueno, una gaseosa o agüita. Nadie toma agua, ¿verdad? Este, a la par le ponen a uno un platito con cosas saladas. Ese platito con cosas saladas es, primero, una empanada de pollo con pasta de hojaldre. Hojaldre. ¿Usted sabe qué es el hojaldre? Es mantequilla congelada, que una vez ingerida en el cuerpo humano, hace un depósito aquí. Es más, aquí tengo yo la primera empanada de hojaldre que me comí. Vea, por más yoga, por más spin, todo lo que usted haga, aquí está. Está la forma, incluso, ¿sí? Bella. Sí, además, este, yo no sé, pareciera que se ríe, tiene que amanarse. Es, bueno, esa es la empanada de hojaldre, ¿verdad? Es eso. A la par de la empanada de hojaldre le ponen a uno un pancito de mantequilla, ¿verdad? Seguimos para el otro lado, emparejar, con especies. Luego viene un croissant a nuestro, croissant ese del otro lado. Espérate, aquí todavía me falta algo, ¿qué me falta? Ponen tres cosas, porque son tres, para hacer el trío, ¿verdad? Es una aquí, otra aquí y otra aquí. Entonces, es como un pastel de palmito. Pastel de palmito, que también la pastita, ¿verdad? Es aquí y aquí otra el primero. Luego de eso está el platito dulce. El platito dulce está, viene un pañuelo bañado en azúcar, ¿verdad? Y con dulce de leche adentro. Luego viene el croissant, aquí sí, con crema pastelera. La crema pastelera se hace con leche también. Y luego un cupcake, que dependiendo, si es una niña, entonces es rosado, si es un niño, celeste. Entonces, ahí viene, por si quedan con hambre, el plato principal, que además es patentizado. Porque si usted va a un té de canastilla y no le sirven esto, no es té de canastilla. Puede ser un cumpleaños. ¿Sí? Lo engañaron. Damas y caballeros, con ustedes, lasaña de pollo en salsa blanca. Por suerte, la salsa blanca la hacen con crema dulce light y leche descremada. Le ponen unas verduritas en mantequilla, o sea, más leche. Y tal vez una ensaladita, este, y luego, el postre. Tres leches. Todo esto me lleva a mí a la conclusión de que para que un té de canastilla se lleve a cabo, se necesita leche. Me cayó el chiste, ¿verdad? Gracias. Todo esto, ¿verdad? Si no, no hay té de canastilla. No puede ser. Todo esto es financiado con la cuota. Con la cuota. Ay, me falta el regalo, ¿verdad? El regalo y el vestido, ¿verdad? Porque si es en el country, no puede ir uno a él. Y si es en el salón de... Tampoco por las fotos. Pero entonces resulta ser que, este, por la cuota, que me obligan a cancelar. Por medio de depósito bancario, al té de canastilla del country, y por medio, y si es en el salón del barrio, vean, no me puedo tomar un vaso con agua si no le pago la cuota a mi prima. Es increíble. O sea, ni siquiera me puedo sentar si no hago el pago. Entonces, a mí me hace pensar una cosa. Que yo, el domingo, ¿verdad? Porque casi siempre son los sábados, los té de canastilla. Como yo soy la actriz de la familia, no sujeta de crédito, a mí me tienen que avisar un año antes de cuándo van a quedar embarazadas para empezar a ahorrar. Porque resulta ser que yo el domingo voy a amanecer, ¿verdad? Pobre, gorda y pedorra. ¿Verdad? Por la leche, menos soy tolerante a la lactosa. Pero ya descubrí unas pastillitas ahí buenísimas para que uno pueda tomar y pegarse la harta a las 5.000 calorías, ¿verdad? Entonces, no pasa nada, nada más se quedan aquí y todo bien. Esto es todo por la celebración de una criatura más, un ser humano más a este planeta Tierra. O sea, yo digo, pero ¿por qué si ya somos demasiados? ¿Por qué siguen y siguen? Pero bueno, no me voy a poner fascista. Está bien, tengan los hijos que quieran mientras los puedan hacer felices. Nada más. Si no, con carencias ya nosotras, ¿verdad? Pero es así. En fin, esto es en los té de canastilla. Yo veo que las señoras se excitan y brincan y se ponen contentísimas porque hay que jugar bingo. Todo para ganarse una piedra pomes. No entiendo. Claro, en el country yo me gané una pedicura en un spa. Pero así fue la cuota, ¿verdad? Sí, este, sí, ¿verdad? Juegan bingo y gritan y se pasan. Lo que sí, en todos los té de canastilla, si no falta, es la embarazada. Sí, eso sí, hay una gran diferencia y por eso les digo. Sí, este, la embarazada del country, ella quedó embarazada en un 4x4 del año. Y la embarazada del salón comunal del barrio en un Hyundai. Pero quedaron embarazadas haciendo exactamente lo mismo. Pero nadie quiere pensar, ¿cómo? Porque resulta ser que las embarazadas no son sexys. No, las embarazadas no usan camiseta blanca, mojada, short de mezclilla, tacones rojos ni lavan carros. No. Las embarazadas se convierten en algo así como la prima de la Virgen María. Sí. Nadie, y todo el mundo se le acerca y la saluda como si estuviera enferma. ¿Sí? ¡Oh! Y le tocan la panza como si tuviera colitis. ¡Oh! Porque esta es otra. Esta es otra. Si ya de por sí, a nosotras las mujeres comunes y corrientes, o sea que no tenemos embarazos. Nuestro cuerpo no nos pertenece porque el cuerpo de la mujer le pertenece a la religión, a la política, a los hombres, a los sátiros que nos filman. Nos filman, ¿verdad? Este, nos tocan las tetas. Nos, es, a las embarazadas les fue peor. Porque a nosotros nos toca a los hombres, a las embarazadas, hombre, mujer y niño, niña, anciana, todo el mundo les toca la panza. ¿Por qué? Es increíble, todo el mundo se le va la panza. ¡Ay, se mueve, se mueve! De verdad, hacen preguntas estúpidas además. ¡Ay, le pesa mucho! ¡Ay, vas a tener otra! ¡Déjenla tener este! Ya después habrá, ¿verdad? Ahí, cuando es una chica. ¡Ay, es una princesita! ¿Por qué es que la gente, ustedes me pueden explicar, se empeñan en decirles princesitas? ¡Princesa! ¡Ay, mi princesa! Yo digo, pero es que la gente no se ha dado cuenta que las princesas tienen una vida de mierda. ¡Sí! Es más, desde Walt Disney. ¡Vámonos suavecito a Walt Disney! Que eso fue con lo que crecimos, ¿verdad? Bueno, ustedes no, usted creció con Pocahontas y la otra. Las otras sí, fue Blancanieves. Huérfana. De padre y madre. Huérfana. Tuvo que irse para sobrevivir a la casa de siete hombres. Tuvo que limpiar durante un año la casa de siete hombres. Y después, tuvo que casarse con el primero que la besó. Así. Usted sabe casarse con el primero que la besó aún. Eso es injusto. Luego viene la otra que es la cenicienta también. Limpiar, limpiar y limpiar. Y casarse con el primero que bailó. Este ni siquiera la había besado con el que bailó, ¿verdad? Luego está la otra también. La sirenita que se queda muda. Se queda muda. Además, o sea... No, es que se queda muda. Por Dios, calladita más bonita. ¿Verdad? Luego está también esta otra. ¿Cómo es que se llamaba? Este, la del mundo ideal. Era... Aurora. Esta también, ¿verdad? No, son unas historias patéticas. Es más, o sea, eso es Walt Disney. Ahora vámonos a la realidad. ¿Se acuerdan de Lady Di? Entre campos minados. O sea, que ponía el pie en un... La mierda, Lady Di. ¿Verdad? O casada con aquel hombre. Anoréxica. Cuando empieza, se divorcia, deja de ser princesa, empieza a gozar la vida. No, por Dios. O sea, la palabra princesa es sinónimo de anorexia. ¿Verdad? De quedarse huérfanas. De una vida miserable. Y además, o sea, después de ser sumisa y lo que diga el madre. ¿Verdad? Porque por ahí tenemos una que fue periodista. Ya tuvo que dejar todo. Y dedicarse a no comer y tener hijas. Es de lo que... Además, ¿saben qué es lo que yo di? Piense un día. Fíjate vos que hasta los hombres se burlan del término. Para insultarse. Se dicen princesos. ¿Verdad? Es como una de las cosas... Bueno, pero bueno. Volvamos a la prima de la Virgen María, ¿verdad? A esta señora que está aquí en el TEC con aquella panza sudorosa, gorda. Y deseando que le saquen eso que le metieron hace siete meses, ¿verdad? Está ahí. Y eso sí, todo el mundo le pregunta todas las tonterías de todo. Pero nadie, nadie le pregunta. Mira, cuando vos quedaste embarazada, ¿tuviste un orgasmo? No, ¿verdad? ¿Qué silencio? No, ¿por qué no? Nadie quiere embarazar. Nadie quiere imaginarse en la mano. ¿No? Es algo como muy raro. Y yo sé que la palabra orgasmo es fea, ¿verdad? Es como un insulto. Es como, ¿y vos qué me estás viendo? ¿Orgasmo? ¿Verdad? Sí, es como, bebé, bebé, que mira, le tiene esa cara de orgasmo. Es un hombre incómodo, sí. Pero, al final les voy a pasar el link donde saqué esta información que les voy a decir a continuación. Abro comillas, pay attention to me. Fíjate vos que está ya, a vos que te gustan, las estadísticas. La gente bonita. Esos, como los que nos despertamos todos los días para trabajar y construir un mejor país. La gente buena nota. Como todos los que estamos aquí reunidos hoy, ¿verdad? Somos producto de un buen polvo. ¿Sí? Mamá multiorgásmica y papá un polvazo. En cambio, la gente egoísta, mala nota, corruptos, ¿verdad? Violadores, acosadores, toda esa gentuza de tercera categoría, son producto de un mal polvo. Mamá frígida y papá eyaculador precoz. Está estipulado y ahora te voy a pasar el link, vos que no me crees nunca lo que yo digo, pero es así. Ciertísimo, está así. Mi mamá se lució, qué dichosa, ¿verdad? Y el mal de familia, lo de multiorgásmica, espectacular también. Pues resulta ser que a mí me pasa algo en los TED Canastillas. Me aburro tanto que ya aprendí la técnica, porque además en mi familia se reproducen, ¿verdad? Y se ponen de acuerdo, entonces se ponen dos embarazadas de un solo y entonces hay que, ¿verdad? 60 mil pesos, tocada. Pero lo que aprendí fue a escuchar las conversaciones de las mesas de al lado. Entonces estaba en una mesa que eran mis primas, que son todas casadas, ¿verdad? Además de casa y divinas. Y la mesa de las tías, divorciadas todas, ¿verdad? Enojadísimas con los hombres. Y entonces le dice mi tía a la otra, ¿viste? ¿Viste lo que le pasó a María? María era la mamá de la embarazada de ese té. Fata vos. Fata vos que encontró a Magdalena. Magdalena es la hermana menor de la embarazada, que es una pincha. Y le dice, Fata vos que encontró a Magdalena. En la sala. Haciendo porcarías. Con el novio. ¿Qué otro? ¿Vos te imaginás lo que es entrar a la casa de una y encontrar a la princesa haciendo eso? No. ¿Qué otro? No. Por la boca. Qué asco. Vos sabes que yo pienso que el sexo oral solo lo practican las esclavas. Yo soy actriz. ¿Verdad? Las actrices tenemos una imaginación enorme. Y en ese momento yo me vi en el barco español. Con un vestido roto, una teta afuera, ¿verdad? Y ahí inmediatamente dije, no, un hombre me está latigando la espalda. Yo sentía los golpes de la espalda. Y cerré los ojos, ¿verdad? Porque dije, no, no, para disimular un poco, porque ya se iban a dar cuenta todas lo que yo era. Entonces, mejor, los abrí y en el mismo barco estaban mis amigas. Pero como una no quiere ver a las amigas haciendo eso, porque no es sexy, entonces los volví a cerrar. Y cuando los volví a ver, ¿saben a quién vi? Al profesor de química que me explicó mal la tabla periódica. No la entendí y por eso me hice actriz y no médico forense. Entonces, mejor lo cerré y entonces dije, no, no, me llevó a una meditación que dije, no lo puedo creer. No lo puedo creer. O sea, yo soy actriz. O sea, zorra, tonta, llorona, drogadicta, fea, ayúdenme, no sujeta de crédito, bueno, mi esclava. Pero no importa, soy mujer y no me disculpo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias. Pues hay un montón de temas por abarcar en ese monólogo, un montón. Pero obviamente como para esta sesión, pues pusimos todo lo que es un show completo. Vamos a tratar de entrar en los detalles más, más digamos, digo yo, tal vez chocantes a nivel de señalamientos sociales. Y para hacer esto, tenemos dos invitadas especiales. Una de nuestras invitadas es Pamela González. Y Pamela, Pamela Ruiz, le estoy cambiando el apellido, qué vergüenza. Pamela Ruiz es abogada y litigante ante el sistema de justicia guatemalteco y también a nivel internacional. Y tiene más de 10 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, Yanuri. Buenas noches a todas y todos. Qué gusto estar con ustedes, compartir, disfrutar del talento de Raquel también. Es todo un placer. Así que muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad. Gracias a vos por estar con nosotros y a Ivonne, a Ivonne Gómez, que ella es una pediatra, es feminista, es profesora, tiene más de 30 años de experiencia trabajando para la protección de los niños, trabajando en contra de la violencia hacia la infancia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doña Ivonne. Buenas noches, con mucho gusto. Aquí, entre risa y reflexión, estamos disfrutando del día o de la noche. Claro, de la noche estamos disfrutando. Pues sí, eso se ha convertido en nuestra nueva forma de disfrutar los sábados en la noche y la verdad es que me parece que ha sido genial, genial tener este espacio. Pues sí, antes de entrar en detalles con nuestras invitadas, quiero hacerle una pregunta a la audiencia. A ver si alguna vez, como mujeres, alguien nos ha pedido que nos comportemos como princesas. Cuéntenos ahí en el chat, si tiene alguna de esas experiencias. Y como hombres, ¿alguna vez ustedes han caído en eso de pedir que alguien sea una princesa? Entonces quiero ver ahí comentarios, escribamos, ahí tienen el chat para escribir mientras que nosotros vamos conversando. Ese tema, ese tema queda sonando, ¿verdad? Después del monólogo de Raquel. Entonces, ¿qué? ¿Tendremos princesas y reinas cuando somos más grandes o, no sé, mujeres y niñas? ¿Cómo sería el tema correcto aquí? ¿Cómo lo abarcamos? No sé si quiere empezar doña Ivonne. Bueno, lo más importante creo de reflexionar es precisamente cómo se adjudica estando ya, digamos, sabiéndose si es una niña, que desde el vientre le dan características de princesas. Entonces, esas princesas van a ser vestidas de rosado, van a ser educadas para no moverse, para siempre estar en espera, porque hay otra princesa que se queda siempre esperando a que venga el príncipe azul a rescatarla. O sea, nos enseñan desde niñas a que tenemos que esperar que un hombre nos valide. Y no somos capaces de nosotras mismas responder, digamos, desde nuestra forma de educarnos o de que hemos sido educadas con asertividad e impulso para ser diferentes. En realidad nos quedamos la mayoría de las mujeres esperando ese rescate y eso desgraciadamente nunca llega. Y si llega, el príncipe es un desastre por lo general, porque siempre el esperar que otro nos conceda la felicidad es una de las cosas más difíciles que nos han enseñado a las mujeres. Nuestra felicidad está en función de otros, inclusive en función de la maternidad. Por ejemplo, yo no soy madre, entonces siempre me dicen, ay, pero usted no es mamá. No, no soy mamá, pero tengo muchos hijos, porque el ejercicio de la maternidad también es algo que nos han enseñado desde niñas. Entonces, ser princesa es lo más, digamos, limitante que tenemos como mujeres en el sentido de que nos educan para no ser proactivas. Y si una mujer es proactiva, entonces se sale de ese rol y tiene otros nombres y son nombres despectivos que la hacen, la señalan y la marcan. Y desgraciadamente en ese ser princesas ocurren muchas situaciones de abuso para las niñas. Y por querer ser princesas también o soñar con ese príncipe azul, las mujeres también se someten a una serie de mutilaciones en su cuerpo para cumplir estándares de belleza que las princesas Disney las tienen todas o la misma Barbie, este, que son terribles porque nadie es 90, 30, 60, lo que fuera. Ahora siempre las mujeres tendemos a ser redondas, así es que las empanaditas del té siempre nos van a dar esas curvaturas porque es parte de nuestra forma para precisamente la naturaleza nos provee para ser madres, pero entonces siempre negamos eso. Entonces mutilamos el cuerpo para ser princesas, mutilamos nuestra capacidad de ser proactivas, de ser capaces de estudiar por esperar a que el hombre llegue y nos valide. Eso es fuerte desde siempre. Y desde siempre. Es verdad. Pamela, contame vos. Gracias, Yanuri. Creo que primero hay que hacer una reflexión, ¿verdad? Y definitivamente somos niñas y mujeres y habría que hacer una redefinición de lo que significa y una reflexión también de lo que significa ser princesa y lo que significa ser reina. Como bien lo aborta Raquel y lo comenta Ivonne, pues las princesas de Disney tienen toda una connotación sexista y estereotipada de lo que significa ser mujer. Nos pintan como amas de casa, como mujeres que están al pendiente de los demás, del príncipe azul, de los quehaceres, como madres también, ¿verdad? Y lo importante es reflexionarlo porque crecemos con esto. Ya Disney ha hecho una evolución de algunas de estas películas. Por ejemplo, ahora ya pone como valiente, que es una princesa que lucha. También tenemos Frozen. Aún así todavía se perciben varios estereotipos. Sin embargo, el impacto que tiene para nosotros, porque yo crecí con esas películas y todavía sigo viendo algunas, que ya es la nueva ola. Pero, ¿cómo hacemos la reflexión, verdad? O sea, incluso si le ponen atención, por ejemplo, en La Sirenita, le dicen que no debe de hablar porque una mujer callada es mejor. Y le dice, va tu salida al mundo real y tu belleza es suficiente. En Blancanieves, como lo decía Raquel, pues Blancanieves se presenta y le dice a los enanitos, yo sé lavar, yo sé planchar, yo sé limpiar. Y entonces así sí vamos con un sinfín de películas que nos estereotipan, pero aparte nos hacen dejar, nos hacen quedar mal. Pero si tú te das cuenta, pasa todo lo contrario con El Príncipe. O sea, El Príncipe siempre es valiente, es poderoso, es inteligente, tiene dinero. Y a veces creemos que solo pasa en esas caricaturas, pero ¿qué pasa con las películas de ahora? Yo les invito, por ejemplo, a ver las nuevas películas que sacan y la mujer sigue teniendo el rol de mujer sumisa, que no debe de hablar, el hombre es el poderoso, el machista, incluso hay cuestiones de violencia muy marcadas y que son naturalizadas. Entonces yo recientemente veía una tendencia en Netflix de una película que se llama 366, algo así. El chico le gusta a una chica y la secuestra y le da 365 días para que se enamore de él. Y entonces, bueno, es una cuestión muy violenta y tiene escenas muy violentas y es lo que se está viendo ahora. O sea, no podemos decir que esto ya quedó en el pasado porque son temas que se siguen naturalizando. Pero si tú te das cuenta también en las revistas de moda, como decía Ivonne, es un estereotipo físico, ¿verdad? Una mujer delgada, alta, pero más allá, la tendencia ahora, sobre todo en Europa, pero que marca la tendencia en los otros países, es que hacen publicidad con las mujeres en basureros, tiradas, torcidas. Las mujeres somos más que eso, no nos muestran con todo el potencial que tenemos. ¿Y qué pasa cuando ya lo vemos en la vida real? Por ejemplo, yo soy abogada y, bueno, siempre fue el tema de, por ejemplo, si tú no vas a poder litigar derecho penal, porque eso es para hombres o ser abogado es de hombres. Entonces, nuestros títulos hasta hace unos pocos años se salían con el nombre de abogado y notario. Entonces, un día voy a dar una capacitación al interior y nos acompañaba un compañero piloto. Y cuando entran todos a la capacitación dicen, buenos días, licenciado. Y a mí me dicen, buenos días, señorita, porque pues yo iba como a asistir y yo iba a dar la capacitación. Entonces, ¿qué impacto tiene todos esos estereotipos y esos mitos? No nos visibilizan a las mujeres con todo el potencial que tenemos. Y hay muchas mujeres en la historia que han sido astronautas, físicas, han hecho grandes aportes a la sociedad y se les invisibiliza totalmente. En algunos países, por ejemplo, el tema está de las calles. Ellos llevan el nombre de un hombre y no hay calles con nombres de mujeres, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante irlo reflexionando y abriéndonos la puerta a toda la diversidad de seres humanos que somos, ¿verdad? Ir construyendo nuevas masculinidades y nuevas oportunidades, porque también en todo esto, también los niños y los hombres tienen que ir reflexionando, ¿verdad? Pues por ahí creo que te puedo aportar. Claro que sí. Y me parece súper interesante los comentarios que están entrando en este momento. El hecho de, primero que todo, marcarnos desde el nacimiento con etiquetas de princesa, de entonces sos femenina, sos dulce, no gritas, no sos molesta, no, o sea, todo ese tipo de cosas que son para mantenernos dentro de un canastito y que no nos salgamos de allí, se marcan completamente diferente y la sociedad hasta lo ve como todo un logro cuando nace un hombre. O sea, ahorita estoy viendo comentarios de una de las, de las señoras presentes que dice que cuando nació el hermano de ella, le regalaron dos gallinas a la mamá, que cuando nacían mujeres no le regalaban nada. Entonces, ahí está otra compañera contestándole que pobre la mamá de ella nunca tuvo sus gallinas, porque solo tuvo hijas. Entonces, para ver cómo hasta socialmente se apunta como, uff, qué logro, tuviste un varoncito, qué belleza, qué lindo. El orgullo que hay en los hombres por ese hecho y después ver cómo a muchos hasta les ha costado aceptar que el primer hijo nace mujer o cómo también muchas veces, entonces, cualquier tipo de forma contraria al comportamiento de esa idealización del hijo, la idealización de la hija, es completamente perturbador para su familia, ¿verdad? O sea, es terrible, es etiqueta impuesta desde el nacimiento, es una cosa terrible, terrible, que, que no ayuda en nada al crecimiento de ningún ser humano independientemente de su género. Entonces, la verdad es que me parece que ese tema abarca, o sea, muchísimas cosas. Desde esa princesa nos censura hasta el permiso de ser más gorditas, como lo dijo Ivonne, porque las princesas no pueden ser gordas, tienen que tener hijos porque hay que dejar herederos, pero después vuelven a ser flaquitas, tienen que volver a ser una Barbie porque si no, la sociedad te señala también, mira qué fea quedó después del parto, porque así de injusta es la gente, o sea, no tenemos permiso, tenemos que cumplir con todo, pero no tenemos permiso de casi nada, ¿verdad? Entonces, definitivamente es una carga social enorme, y para ir cerrando esta sesión de hoy, primero que todo, como siempre, agradecerles a Don Ivonne, a Pamela, a Raquel, muchísimas gracias por sacar el rato, ustedes, público, muchísimas gracias, porque no solamente sacaron el rato, están aquí acompañándonos, nos ven siempre, sino que también participan, y eso es algo que nos encanta, esa participación, verlos y verlas cómo van escribiendo en el chat, todas sus vivencias, es súper retroalimentivo, y es hermoso. A la fundación, como siempre, se le agradece montones esos espacios, porque son necesarios, y son importantísimos, sobre todo en los momentos que estamos viviendo ahorita, en donde muchísima gente, pues, encuentra estos puntos como escapes de todo lo que nos está sucediendo, de las noticias que estamos, pues, obviamente ahorita consumiendo en forma de bombardeo, y esto nos ayuda a montones. Para ir cerrando, voy a cerrar con una pregunta, que espero que de verdad ayude muchísimo al análisis y al cambio desde ya. Vamos a seguir diciéndoles, princesas y reinas, a las mujeres de nuestro entorno. Vamos a seguir usando esas etiquetas para hablar con la gente. Ahí tienen, aquí marcan un sí o un no, le dan enviar, para que podamos continuar con la pantalla con normalidad, si no se les queda allí. Y, pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos y a todas por estar con nosotros, y con nosotras, y nos vemos la otra semana con un programa nuevo de Riámonos en Serio, y muchísimas gracias, Raquel, por compartir ese valiosísimo material que normalmente tenés guardadito para teatro y para ocasiones especiales. Gracias por compartirlo con nosotras y con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Si quieren, pueden encender sus camaritas, los que tengan a bien, y así nos despedimos y decimos chau, chau a todos. Muchísimas gracias, que pasen una linda noche, y nos vemos la otra semana. Estén al pendiente siempre de todas las actividades de la Fundación, que ustedes saben que son por ustedes y para ustedes. Así que muchísimas gracias. Chau, buenas noches.